Gracias al comité organizador por permitirme compartir con ustedes el siguiente trabajo, que lleva como título síntesis y caracterización de poliacrilamidas hidrofóbicamente modificadas por los métodos de polimerización radical por transferencia atómica, trabajo que se realizó en colaboración con PDVSA-INTEV. En el proceso de extracción de petróleo se obtiene una mezcla de crudo con agua, donde la cantidad de agua en la producción tiende a aumentar con el paso del tiempo y llegar a ser tan grande que se abandona el pozo. Uno de los métodos que se utiliza para minimizar este fenómeno es aplicando modificadores de permeabilidad relativa, que generalmente son soluciones poliméricas diluidas inyectadas al pozo como método de control de agua. Su objetivo es aumentar la producción de crudo, ya que la proporción petróleo-agua en la producción es mayor una vez inyectado el modificador, aumentando así la rentabilidad en el proceso de extracción. En este proyecto nos planteamos el diseño de un copolímero hidrofóbicamente modificado partiendo de un monómero obtenido a través de la reacción de Richter, el cual se fundamenta en hacer reaccionar una olefina con acrilonitrilo hasta llegar al derivado N-acrilamida, el cual posee un grupo alquílico de cadena larga. Una vez finalizado el proceso de síntesis del monómero, se plantea la obtención del copolímero a través del método de polimerización radical por transferencia atómica, el cual se lleva a cabo haciendo reaccionar acrilamida con el monómero sintetizado utilizando un catalizador de cobre, un iniciador de ácido 2-cloroacético como ligando la N-N-Tetrametiletilendiamina y un surfactante, el cual permite la compatibilidad del monómero en el medio de reacción. Para llevar a cabo la reacción de copolimerización, se pesa una cantidad de la sal de cobre y se agrega a un balón de tres bocas, el cual está acoplado a un embudo de adición. En este embudo que se encuentra en atmósfera de nitrógeno, con una solución que contiene acrilamida, el iniciador, el surfactante, todo esto disuelto en una mezcla glicerola. Con la ayuda de una jeringa se procede a inyectar en el balón de adición, el ligando manteniéndolo en agitación durante 5 minutos. Luego se añade muy lentamente la solución contenida en el embudo de adición al balón de reacción y finalmente se adiciona el monómero hidrofóbicamente modificado. Una vez realizada la mezcla, se sube la temperatura a 130 grados y la reacción se mantiene con agitación durante 24 horas. Finalizado el tiempo, el polímero obtenido se precipita en metanol y es separado por centrifugación. Los resultados obtenidos en el proceso de síntesis mostramos el espectro de infrarrojo del monómero sintetizado, donde destacamos las señales entre 3000 y 2800 atribuidas a los estiramientos carbono-hidrógeno del fragmento alifático del monómero. De igual manera, la señal en 726 correspondiente al movimiento asimétrico de los roquis de los grupos metilenos que se encuentran en la cadena alifática, característico cuando existen 4 o más grupos metilenos. También se realizó la caracterización por espectrocopía de resonancia magnética nuclear, donde mostramos el espectro de protones, en el cual resaltamos las señales que corresponden a los protones del fragmento alifático y de igual manera se realizó el espectro de resonancia de carbono-13, donde se muestran las señales del fragmento alifático y en los espectros de 90 y 135 para resaltar la presencia de grupos metilenos y los grupos metilos dentro del monómero obtenido. Con respecto al copolímero obtenido, en la siguiente lámina les muestro una tabla en la cual contiene los resultados, entre ellos el rendimiento obtenido en la reacción de copolímerización. Podemos observar un valor de 11,44, valor bajo atribuido a la baja actividad del iniciador utilizado para esta reacción. Además de esto, utilizando el espectro de resonancia de protones de un patrón de poliacrilamida y del monómero para diseñar un modelo matemático que nos permitió determinar la cantidad de comonómero incluida en el copolímero. En esta tabla se muestran estos resultados, donde podemos observar que el copolímero obtenido contiene un 2,02 de monómero hidrofóbicamente modificado. De esta manera hemos corroborado la síntesis exitosa del copolímero. En este momento nos encontramos en los ensayos de laboratorio de simulación de extracción del crudo para probar nuestro producto. Gracias por su atención.